La muestra se llama Yo Generación, síntomas de la cultura y es a partir de una invitación que realiza el MAEN, el museo, a la curadora Patricia Abiel, para decirlo con otras palabras, sondear, ver qué está sucediendo en la escena artística en la región, qué cosas ocurren, cómo acontece el hecho artístico. Y el cruce de los diferentes lenguajes. Es inédita esta muestra en el MAEN. Hablamos de un espacio que vemos se está adaptando con diversidad de materiales, con un trabajo que se está llevando adelante dentro del mismo museo. Sí, es un trabajo expositivo en el cual los artistas que están convocados vienen del teatro, del documental, del cómic. Y artistas que trabajan en diferentes campos del arte, todos convocados para pensar productos visuales para una muestra de arte. Cómo interactúan y cómo dialogan esas diferentes disciplinas en nuevas categorías que estamos instalando para el arte contemporáneo. Claramente se sigue apuntando esto de buscar nuevos públicos, de seguir ofreciendo una propuesta realmente distinta. Sí, lógicamente cuando uno acerca diferentes disciplinas y diferentes categorías, nuevos públicos interesados en estas nuevas categorías se van a acercar al museo para participar y poder ver lo que se está haciendo. Pero también la novedad es esto de convocar a artistas que producen desde otros lenguajes para el lenguaje de las artes visuales. Esto que decimos siempre de que el arte es un campo abierto donde se cruzan los lenguajes. Bueno, hacer esa muestra donde esos lenguajes realmente se crucen y donde se puede ver esa interrelación. Es novedoso porque los materiales que se utilizan para hacer estas obras no son materiales convencionales del mundo del arte. Son materiales que provienen del mundo de la naturaleza, pero también del mundo del diseño. También hay muchas nuevas tecnologías, artistas que trabajan con estos nuevos medios incorporándose a las obras y medios que no son usuales en un museo, como por ejemplo arte sonoro, o cartografía, o feminismo, ciencia ficción, medioambientalismo. Son todas categorías que van a ver los espectadores en esta muestra. Prácticamente imperdible no venir a visitarla. Bueno, sí, estamos muy entusiasmados porque creemos que es una novedad y que es una puesta en situación, una puesta en escena de qué es lo que está aconteciendo en el medio local, que representa no solamente a trabajos autobiográficos de los artistas, por eso el Yo Generación, sino también como a una sensación de qué es lo que sucede en la cultura contemporánea. Esta muestra tiene un texto crítico de José Luis Tuñón, un artista, bueno, que es de Río Gallegos, pero vive en Comodoro Rivadavia, que nos acompaña, que hay un catálogo, que también al cual se va a poder acceder vía online. Y bueno, están invitados a la inauguración, que será este jueves a las 20 horas, recordemos Maipú 13, el Museo Eduardo Minichelli, y que va a estar abierta todo el mes de octubre, y que están invitados y ya haremos actividades también para dinamizar y para que todo aquel que quiera, vecino que se quiera acercar a ver la muestra, así lo haga. ¿Los horarios habituales después de la apertura? Los horarios habituales son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 18 horas.